Empezamos ahora la quinta lección de este tema. Con el inicio de la década de 1970, la biología molecular entra en una nueva etapa al desarrollarse entonces las técnicas de recombinación de ADN y surgir así la ingeniería genética. Aunque la posibilidad de manipular los genes, aislarlos, caracterizarlos, modificarlos y transferirlos de un organismo a otro sin dejar de expresarse, ya se habían contemplado de manera teórica con anterioridad, se convirtió en una realidad a partir precisamente de esta década de los años 70. En este sentido fueron especialmente relevantes algunos trabajos como aquel desarrollado por Jackson, Simons y Berg de la Universidad de Stanford para con esa experiencia, con ese trabajo, obtener la primera molécula de ADN híbrida. O también fue especialmente importante aquella experiencia que desarrollaron Stanley Cohen y Herbert Boyer para desarrollar lo que sería la tecnología del ADN recombinante. Al poco de publicarse estos trabajos se plantearon dos grandes controversias. Por un lado, en relación a los trabajos o trabajos como el de Cohen y Boyer, se planteó abiertamente la cuestión sobre los límites de los derechos de propiedad intelectual. Podía patentarse la tecnología del ADN recombinante o podía patentarse el gen aramolecular. ¿Qué implicarían estas patentes? Por otro lado, también desde el inicio se planteó una controversia sobre la seguridad de la ingeniería genética. Paul Berg Berg reclamaría una moratoria parcial de dichas investigaciones desde las páginas de la revista Science y promovería la celebración de un congreso especial para establecer los límites seguros para trabajar en este ámbito. El congreso propuesto por Berg tendría lugar en 1975 y ha sido recordado como el congreso de Asilomar. La comunidad científica se ha referido a este congreso como aquel en el que la comunidad científica mostró su capacidad de autorregulación. Pero otros investigadores han venido a cuestionar este planteamiento de formas diversas. Por ejemplo, la historiadora Susan Wright ha analizado en detalle el papel que tuvo aquel congreso en la evolución del marco regulador de la ingeniería genética y ha llegado a conclusiones bastante diferentes. Tal y como se ha planteado, Asilomar pudo en verdad servir para impedir en aquel momento que la controversia sobre la regulación de dichas investigaciones trascendiera a la esfera pública o que lo hiciera con más intensidad. En este sentido, el congreso excluyó la participación de muchos expertos potenciales, como podían ser expertos en ecología, en seguridad laboral, en derecho. Dejó fuera también la posibilidad de restringir su uso militar y convirtió el problema en un problema técnico que merecía soluciones técnicas, como por ejemplo, utilizar cepas de E. coli que fueran inviables fuera del medio controlado del laboratorio. En cualquier caso, estaban tratando de convertir el problema en un problema técnico para el que sólo podrían opinar aquellos que tenían el conocimiento técnico necesario. En todo caso, este episodio resulta muy interesante tanto para analizar las dificultades que han existido y existen para regular la actividad científica como para constatar las dificultades que se plantean cuando tratamos de presentar la ciencia como la principal herramienta útil para establecer disposiciones legales. En el análisis del congreso de Asilomar también ha sido útil o también se ha planteado como útil para discutir quién puede o debe ostentar el estatus de experto en una controversia de esta magnitud. De hecho, el episodio viene a evidenciar que esa categoría de experto está continuamente sometida a negociación. Por otro lado, el papel que jugarían grupos como el de Science for the People, que reivindicaron que esta controversia trascendiera al debate público y que esos límites se impusieran con la participación de agentes diversos, constituye una buena muestra de cómo iría apareciendo la necesidad de un giro participativo en ciencia. Se empezaba así a reivindicar una democratización de la ciencia, una reivindicación que en los últimos años ha adquirido mucha más visibilidad, aunque continúa constituyendo un reto de primer orden para la ciencia actual. En este tema hemos podido analizar brevemente el papel que tuvieron los procesos de institucionalización disciplinar en el ámbito de las ciencias de la vida. Hemos revisado algunos de los relatos heroicos y poco fundamentados que motivaron dichos procesos y hemos puesto en valor el papel de los análisis espaciales, ideológicos y de género en la comprensión de la historia reciente de las ciencias biológicas. Bien, y con esto acabaríamos este tema 8 del curso.